Muchas otras cosas estamos trabajando en la segmentación que se ha lanzado, le pedimos a los vecinos y vecinas que se inscriban de acuerdo a la terminación de su DNI, y bueno, eso es una herramienta que sigue avanzando, el objetivo es cuidar y proteger a los sectores que no pueden hacer frente al costo pleno de la energía, si entendemos que luego de este proceso de inscripción, el desil de mayores ingresos, el 10% de mayores ingresos a la Argentina va a ir perdiendo el subsidio a la energía, pero vamos a proteger al resto de los argentinos. Pero básicamente es usar de una manera más inteligente, más eficiente el subsidio o la masa de subsidio. Para eso necesitamos que cada vecino y vecina se inscriba y bueno, y estamos firmando convenios con cada una de las provincias, las distribuidoras para trabajar en conjunto y repito, hacer una utilización más inteligente del esquema de subsidio, mientras un mundo atraviesa problemas increíbles con la energía, la Argentina sigue teniendo energía y Santa Fe no es la excepción. ¿Cuándo va a comenzar a aplicarse? Bueno, estamos trabajando, la inscripción está en marcha, hay que esperar que terminen todos los números o los dígitos de todos los DNI y en función de eso ya los cuadros tarifarios nuevos estarán disponibles en agosto y en septiembre se estarán aplicando base gradual la quita de subsidios en tres tercios, como dice el decreto. Bien, por último, ¿qué le dejó la salida de Guzmán del Ministerio de Economía? Ahí está trabajando ahora Silvina y estamos trabajando muy bien, seguimos trabajando como desde el primer día. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Darío Martínez.